¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Ayú! ¡Es más pobre! Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en esta habitación Solo hay frío Ya no quieras nadar en dolor Aquí la boca había entre tú y yo Se ha perdido Ahora la soledad Se siente hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Hasta la soledad Se siente hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo bonito se puso y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lindo se fue aquí Y no me siento bien Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Y ya está desecho Y ya está desecho Y murió la pasión Y nuestra emoción Ya se está perdiendo Todo bonito se puso y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo bonito se fue aquí Y no me siento bien Si no te tengo Ay, 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 ay Pero cuando swing 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 Un mamito por chilín Swing Y quiero sentir la bollita que dice ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Ay, Karina y Estefano! ¡Felicidades! Y que se alarga la cosa Para que según todos ellos ¡Jijí! Aún a la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se hunda de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Aún a la soledad Aún a la soledad Se sienta a andar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito Todo lo bonito Todo lo bonito Y solo pido dolor A piel Ni pego Todo lo lindo se puede Y no me siento bien Si no te tengo No, no, no No, 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 no 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 Hay que swing Esto se acaba Mario Quiero sentir la bullita Que se sienta la bullita Y dice ¡La bullita!